Más de Notivision la revista en nuestra sección de cocina y hoy con una harina bastante particular Diego, ¿cómo está? Cuéntenos un poquito. Gracias a Dios Beatriz, pura vida. Hoy feliz porque se mojó un poquito la calle hoy. Estaba lloviendo un poquito, ¿no? Estaba lloviendo bastante. Me dieron que en Santa María llovió muy duro y qué dicha. Hoy vamos a hacer, en el caso de que como nosotros estamos trabajando con muchos productos de Copeta Razú, Copeta Razú por medio laboratorio está sacando una harina. Se llama harina de pulpa de café. Entonces queremos hacer hoy un queque con esta harina. Ahí les voy a ir contando más o menos las cantidades que hay que usar, porque esta harina es un poquillo más, como le digo, es más seca que la normal. Entonces tenemos que utilizar más o menos 80% de harina tradicional, de la harina que tenemos todo en casa, con un 20%, puede ser un 70-30% por ahí, porque ella absorbe mucho líquido. Entonces es una particularidad de esta harina, pero queda muy rica, o sea, el sabor es muy bueno. Pulpa del café, sí. ¿Dónde podemos encontrar esta pulpa? Muy importante. Aquí en Bajo del Río, en el supermercado, está allí yo vendiendo café ahí, o cafés fríos y cafés calientes. Claro. Y en la móvil de Buendía. Perfecto. Ahí la pueden encontrar ya casi, o la pueden encontrar directamente en laboratorios, sí, llamar. Todavía no están en los supermercados. Ah, bueno. Pero entonces, bueno, ahí en los contactos de los televisores, en los contactos de Copeta Arasu pueden llamar y ahí les da información sobre esta harina. Es muy flexible, digámoslo de esa forma. Nosotros creo que de un tiempo para acá en la zona venimos aprendiendo que solo el café no se toma café negro. Claro. Como crecimos. Como crecimos, exactamente. Entonces ahora hay muchas posibilidades, hay muchas opciones, inventar. Yo lo que quiero es un día de estos poder tal vez empanizar un pollo, un pescado. Excelente. Con esta harina, porque nosotros en cocina para empanizar, cuando utilizamos harina, huevo y pan, podemos incluirla en harina para que nos dé el sabor, a ver qué sabor nos da. Hay que probar, hay que probar. Entonces ahí les dejo la espinita a todos en casa para que lo manejen y también la utilicen en otras formas también. Hoy lo que vamos a hacer es un queque. Hemos hecho queques con café, pero esta es la primera vez que vamos a hacer con harina de la pulpa. Ok. Es harina de la pulpa. De la pulpa de café. Entonces para entendernos, ¿cuál es la pulpa del café? La cáscara. La cascarita. Entonces es harina de la cáscara de café. Ok. Entonces han sacado algunos alcoholes también con la pulpa de café. Y hay un montón, yo he visto galletas, he visto un montón de cosas que se han hecho. Entonces aprovechemos nosotros, si tenemos visitas de otra parte de la zona, o incluso aquí mismo de la zona. Sí, ¿por qué no? Hay cosas que no manejamos nosotros. Entonces hoy vamos a hacer ese queque. Lo que vamos a hacer luego lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a hacerlo de una vez el queque, la mezcla, todo. Excelente. Vamos a ir al horno. Después ahí el programa seguimos y después volvemos para verlo. Y le vamos a hacer, este, con un poquito de, vamos a hacer ahí una, una, ahora que está lo de, lo de la cima, vamos a hacer ahí como una, una jalea con fresa. Qué rico. Vamos a incorporarle jalea, bueno, ya la jalea yo la compré, eh, ya me economice un poco de tiempo, pero tal vez podemos ir hablando de eso. Ok. Perfecto. Vamos a utilizar ciento cincuenta, eh, doscientos gramos de esta harina de café con doscientos gramos, con ochocientos gramos. De harina normal. De harina normal, exactamente. Y esta presentación cuánto tiene? Doscientos cincuenta. Exactamente. Entonces es como, y hasta eso, ahora es como rinde porque es como una parte ahí, tres cuartos, digamos, un poquito más. Y este es el tamaño único. Ese es el que tienen ahorita, la presentación que tienen ahorita. Entonces lo primero que vamos a hacer es incorporar, eh, la harina. Con todos esos, con todos esos, vamos a ver cómo. Yo normalmente siempre cuando es con harina, quedo como, como un ratón de panadería blanquitico. Siempre, siempre. Sí, sí. Es normal, es normal. Pero sí este. Y aquí mismo, dentro de ese, dentro de eso, de esa cantidad que estamos incorporando, entonces, ok, lo que se ocupa es un kilo de mezcla. Entonces ese kilo podemos incorporar, de una vez vamos a incorporar el azúcar ahí. Entonces utilicemos ciento cincuenta gramos de esta harina. Utilizamos cien gramos de azúcar y utilizamos el resto, que serían setecientos, de setecientos cincuenta. De harina común, digamos. De esa harina, de esa harina tradicional. Ajá. Vamos a utilizar siete huevos y en líquido vamos a utilizar cuatrocientos mililitros de líquido. Ok, vean, vean este líquido. Se ve un poco ahí, este. Sí, se ve como particular, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Ajá. Para reforzarle un poquito el sabor a café, le incorporé un poquito de café al aceite. Ah, con razón se ve como negrito. Es correcto, el café está en el fondo. Entonces, entre, vamos a utilizar cuatrocientos gramos, pueden ser mililitros, doscientos mililitros de aceite y doscientos de café. Mita y mita, como dicen. Exactamente, porque eso es más o menos lo que vamos a utilizar. Entonces, vamos a incorporar. Primero estamos aquí mismo, porque muchas veces me dice la gente, ¿cómo hacemos para que todo quede bien? Ajá. Revolvamos primero todo lo que llamamos polvos secos. Ajá. El harina, el azúcar, la otra harina, esta, esta misma, y revolvamosla en seco primero. Ok. Entonces, al revolverlo primero en seco, vamos a que todo se haga compacto, porque si lo vamos echando por partes, puede que el queque ahí nos vaya... Que quede una parte como muy y seca y otra mucha. Entonces, a los polvos que ya tenemos ahí, ajá. Vamos a incorporar el aceite, el aceite y la... Y el café. Y el café, el café. Y ahí estamos ya con eso, facilísimo. La velocidad también que uno debe utilizar. Ok, vamos a hacer así. Vamos a incorporar, vamos a dejar que eso se mezcle bien. Normalmente son tres, dos minutos a velocidad número tres. Ajá. Eso depende mucho de la licuadora que tengan, eh, de la batidora que tengan en casa. De la batidora, ok. Está bien. Entonces, vamos a darle un momentico ahí. Para que, este, empezamos de ahí. Se mezcle bien. En cocina esta, esta espátula, que es la espátula. Tiene su nombre particular. Ok, mientras esto se está, se está batiendo bien, vamos a agarrar el... El molde. El molde. Y vamos a enharinar. Entonces... Que esa parte es muy importante, ¿verdad? Para que no se nos pegue nada. Para que no se nos pegue. Entonces, vamos a chorrito de aceite. Lo vamos a enharinar. Y vamos a quitar el exceso de aceite. Que importante también, para que no quede ahí mucho, mucha grasa. Y ojo, yo en, en esto de queques, a mí a veces me cuesta un poquillo, pero... Seguro me están diciendo en casa, así no se hace. Pero, pero es parte de... Yo siempre he dicho, la piedra uno se la saca como, como uno, la cosa es que, que haya resultados. Exactamente. Está bien. Beatriz, también tenía... Quería agradecer. Ayer estuvimos en, en Santa Cruz de León Cortés, una actividad muy, muy bonita que hicieron ellos. Y por ahí tenemos varias, varias señoras que son espectadoras del programa. Ay, un saludo, claro. Que saludar a todos aquí. Y le digo, claro, allá yo saludo a... Bueno, José no nos acompaña hoy, pero, luego, allá yo saludo a Beatriz y a todo mundo para que... Ah, muchísimas gracias. Un saludo para todas ellas y gracias por siempre estar en sintonía con nosotros. Claro. Sí, esa actividad es muy bonita, yo he escuchado que es muy, muy, muy bonita. La realizan todos los años. Todos los años. Ok, vamos a incorporar los huevos. Son siete huevos. Vamos a ir poquito a poco. Vamos a dejar que se mezclen esto. Ok. Esto es un poquito de... Pero el resultado es muy, muy, muy bueno. Sabe muy rico el... El... El queque este. Sí, es que a veces, eh... Uno escucha normalmente que a veces con las batidoras a veces es un poco difícil por las velocidades, ¿verdad? Hay que... Agarrarle el toque, como decimos. Ahí lo que hay que hacer es ir poco a poco. Ajá. Llevándola poco a poco. Sí, porque ya hemos visto videos donde... Ponen mucha velocidad. A mí me han pasado muchos chiles con eso. Ajá. Y terminan llenos de harina. A veces coloco la harina y pa, quedo bañadísimo. Ajá. Pero es parte de... Es parte, exactamente. Ya yo con propiedad les puedo decir, llévelo primero a velocidad suave y después la van aumentando. Exactamente. Porque a mí ha pasado muchos chiles. Ajá. Por experiencia propia. Con experiencia, ok. Hace un rato a mí me quedó un poquito de harina aquí. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a incorporarla. Ok. Entonces no hay que echarla toda desde el inicio. No, vamos poquito a poco. Porque lo que queremos es que se nos mezcle todo bien. ¿Está bien? Excelente. Ok. Ahí estoy como toriendo la paleta de la batidora. Sí. Con cuidado, mucha paciencia, ¿verdad? De hecho, el olor de esta harina es muy particular. Sí, ya nos hemos... No huele a café. No huele a café como tal. No, no, no. Ok. Vamos a seguir incorporando los otros huevos. Queda como un huevo ahí. Entonces vamos a dejarlo. Vamos a ponerle esto para no salir bañados. Y ahí lo llevamos. Sí, muy bonita. Y la actividad que viene el fin de semana en... En la cima. En la cima es muy, muy famosa. Me dijeron que el día, el lunes con los bolleros, que eso es increíble. Esa, ese desfile es muy conocido ya. Sí. Ya tiene varios años y realmente la gente ha llegado bastante. Como pasan los años, más bolleros vienen. Y eso era lo que hablaba ahora con los del comité organizador. Sí, exactamente. Que realmente pues no es solo la actividad, sino también mantener esa cultura tan bonita. La tradición. La tradición, exactamente. Yo recuerdo, en el caso mío, mi abuelo, por parte de mi papá, siempre me tiraba, me decía, váyase adelante a los bueyes. Y los bueyes no los siguen, pero era ese miedo. Sí. Uno en la escuela, no, pero son muy grandes. Bueno, no tenían que ser muy grandes para que fueran tan grandes para mí, pero... Pero sí, en realidad, en realidad es una tradición muy bonita. En el caso de nosotros, que vivimos en esta zona. Sí, exactamente. Y sí ha perdido mucho. Sí, sí, sí. Aunque bueno, ahora Pablo me comentaba que los jóvenes se han involucrado un poquito más. Y las mujeres también. Sí, qué dicha. Sí, sí. A veces en las que hacen aquí en San Marcos, hace poco hubo una, de hecho. Sí. Vienen muchos niños y no es muy bonito. Ok, ya esto está. Entonces, vamos a sacarlo al molde. Entonces, esto que me haga por ahí. Ahí podemos... Vea cómo se goó. Sí. Está un poquito líquido, pero de eso se trata. Ese es el punto, entonces. Exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a ir incorporando el... Al molde. Al molde. Al molde. Y... Ok, ahí se va a ir poquito a poco. Vea que no es ni necesario mucho la... La espátula. La espátula. Esto tiene un nombre particular también. Por ahí me le dicen... Voy a dejar este poquito para el otro, por aquello de que me vaya a crecer un montón. Ajá. Por ahí traigo otro molde. Entonces, ahorita lo... Cuando vamos a comerciales, este... Lo hago. Esta espátula le dicen el miserable. Ajá. Porque a la hora de que usted saca todo, limpia todo en este caso, el tazón, no deja nada. Por algo... Por eso le dicen así. Ok, está bien. Son... Son términos de... De cómo es de... Que se usa en el... En lo de cocina. En lo de cocina. El famoso... Pásenlo en miserable. Bueno, es importante ver a saber entonces. Ok, entonces vea, vamos para el horno. Ajá. Lo vamos a llevar... Ahorita lo vamos a llevar a 300. A 300. Que se mantenga más o menos unos 15 minutos y después ahí... Una forma de saber que ya está cocinado. Ajá. Después con un cuchillo lo metemos. Que salga limpio. Y si el cuchillo sale seco... Ok. Entonces ya está. Entonces vamos para adentro. Entonces... 300... ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. Ajá. Vamos a llevarlo a 300. Ahorita lo tenía todo porque necesitaba calentarlo. Ok. Entonces vamos a bajarlo a 300, 15 minutos y... Y vamos midiendo el... Vamos midiendo a ver cómo se nos está cocinando. Excelente Diego. Está bien. Está bien. Entonces ya dentro de un ratito volvemos para... Ya haber terminado ese delicioso queque. Claro, claro. Y la harina también. Sí. Vamos a ver qué tal. Un sabor muy particular. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Notivision La Revista. Bueno, ahora sí nos vinimos para ver finalizado ese delicioso queque Diego. Delicioso queque, ok. Vamos a ver. Este... Al incluir nosotros tanto líquido, entonces tenemos que darle chance para que se vaya secando y se vaya secando poco a poco. Ok. Lo que va a hacer ahorita es... Tal vez nos dé chance. Ajá. Ahorita lo vemos. Eh... Lo que va a hacer ahora es la mermelada que vamos a hacer de fresa. Excelente. Vamos a utilizar mermelada tradicional. Recuerden que todos estos productos los van a encontrar ahí en... En los supermercados. Exactamente. Entonces, vamos a incorporar... Esto es pulpa de fresa, para reforzarlo un poquito. Pulpa de fresa. Exactamente. ¿Podemos utilizar alguna otra fruta? Bueno, a mí me encanta la fresa, pero hay gente que es como alérgica, ¿verdad? Sí. Yo, o sea... Es que en realidad lo que yo quiero es como que nosotros nos identifiquemos un poco con la zona. Ah, sí. Claro. Estas son de la cima. Vea las fresas que tenían hace un rato aquí y vea estas, entonces. Vamos a... Vamos a... Parte de eso, la idea es de qué va a hacer. Usted se coma, qué sé yo, ok, es de fresa. Ajá. Sí, pero y... Y la fresa. Y la fresa. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es... Vamos a picarle un poquito de fresa. Para que se sienta también la textura. Exactamente. Beatriz, otra cosa. O sea, lavemos bien todo nuestro... todo lo que estemos utilizando en cocina. Sí. Muy importante. Ahora, con el agua van a entrar muchas... normalmente entra mucha... de ahí viene mucha cosilla en... Sí, en el agua. Que siempre es de la época. Siempre es de la época. Entonces, eh... de ahí... cuidemos los fríos y todo eso. Y una de las partes que... que tiene que ser muy... que tiene que ver mucha... mucho cuidado, mucha higiene, es con los alimentos. Cierto. Entonces, a veces decimos, sí, hijo de pucha, yo paso enfermo cada rato, pero... Empecemos ahí a ver si es por ese lado que tal vez uno se enferma mucho. Que puede ser por el... Por no tener cuidadillo, ¿verdad? Por no estar lavando muy bien y lavándonos nosotros muy bien las manos. Cierto. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Exactamente. Entonces, ok. Vamos a picar así cuadritos. No... No los vamos a picar de... De 10 milímetros por 10 milímetros. No, no, tan exagerado, ¿no? Pero sí, entonces... Vea lo que estamos haciendo. La mermelada. Va con la fresa. Y otra cosa. Lo que hacemos es que cuando sacamos el queque, bañamos todo el queque con esta mermelada. Ok. Porque una de las combinaciones que son muy, muy buenas, Beatriz, es este... Café con fresa, queda muy bien. Si usted es alérgico a la fresa, utilice mora. Mora. Ve que ahorita estamos en una época donde conseguimos todas esas cosas y... Que las tenemos. Bueno, durante todo el año. Nosotros... Esa es la ventaja. Nosotros somos privilegiados en esta zona que conseguimos en todo el año esas... Esas frutas. Esas frutas. Esas frutas. Y otra cosa. Para decorar el queque lo que vamos a hacer es... Podemos hacer una flor. Hay un montón de cosillas. Sí. Entonces, yo no sé si usted quiere animarse. Ok. Vamos a empezar y vamos abriendo. Ok. Vamos abriendo. Vamos abriendo. Esto. O sea, usted lo corta y lo abre. Corta y lo abre. Ajá. Ahí se lo van llevando. La idea es de que el corte... El corte que sigue en la siguiente parte sea como donde está esta esquinilla. Digámoslo así. Que usted lo abre ahí. Igual. Ahí lo abre. ¿Ven? Ajá. Con cuidadito. Con mucho cuidado. Sí. Que no se vaya. Y entonces lo que vamos a ir formando es una flor. Esta es una forma también. Y la parte de arriba lo que hacemos es como una cruz. Y ahí la abrimos. ¿Ven? Va a quedar una flor. Sí. Lindísima. No sé si quiere intentar. Bueno, vamos a ver cómo me va. Cuéntalo, bueno. Escuál es la fresa que... Que usted vea. Yo voy a ver cómo sigue el queque porque... En realidad, este... Sí. ¿Qué tal? Sí, vamos a ver. Voy a robarle aquí. Permiso. A este queque le falta un poquito. Tal vez no mucho, pero sí es un poquito lo que hace falta. ¿Cómo le fue? De aquí voy. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué problema. Yo creo que la abrí mucho más bien. No, no, no. Va bien. Me va a quitar el trabajo a mí más bien con esas. Con esa... Vieras que yo siempre he querido hacer un curso de repostería, Diego. Ajá. Muy bueno. Pero ahí no... No he sacado como el tiempo para... Sí, aquí a veces... Yo digo que el... A lo que a uno se le complica ahora mucho el tiempo, Beatriz. Entonces, a veces... Sí, ya por el horario y trabajo y todo eso. Aquí en el INA... Está bien. Bueno, ahí está. Más o menos, pero bueno. No, no, no. Está bien. Y hay otra forma, Beatriz, también, que utilizamos como para arreglar plato. Entonces, vamos a llevar hasta abajo. Vamos a llevarlo poquito a poco. Ve que son muy delgaditas. Muy delgaditas. Ajá. Entonces, cuando llegamos ahí, damos vuelta, pasamos al otro lado. Esto sí es de mucha paciencia. Sí. Mucha paciencia. Hay gente carguísima que hace hasta con sandías y... No, hace un montón de cosas increíbles. Un montón de frutas. Y esto, uno lo que hace es que lo abre así. Ajá, para decorar como los platitos. Exactamente. Y lo abre aquí. Ah, sí. Qué bonito. Entonces, queda... Hay un montón de formas. Ah, sí. Yo he visto gente que lo hacen hasta con hielo. Unos pedazos de hielo. Para acá. Sí, digo yo, ¿cómo será? ¿Cómo harán? Ok, vamos a ver si podemos sacar una parte aquí, Beatriz, que... Que ojalá... Porque sí, este... Hay que llevarlo... Hay que llevarlo bien. Sí, eso es importante, Diego, ¿verdad? De que hay que dejarlo bastante ratito. Exactamente. Porque usted me decía, ¿verdad? Al tener tanto líquido... Sí. Aquí, obviamente, por cuestiones, ¿verdad? De televisión tenemos que... No, y el tiempo. Que apresurarnos. Entonces, vean... Ajá. Ahí está el... El... Sacamos ese pedacito, ¿qué? Entonces... Muchas veces... Ahora se usa así. Ponen una cuchara. Sí. Y hacen dibujitos. Y lo jalan. Sí, ahí hay muchas... Ahora hay muchas cosas. Entonces, para adornar y... Las fresitas. Podemos poner una fresa aquí. Otra fresa aquí. Y de hecho, esto que queda aquí. Vamos a acomodarlo aquí atrás, bien bonito. Qué bonito. Cierto. Con mucha paciencia. Todo entra por los ojos, ¿verdad? Hay que tener ese... Primero hay que comer por los ojos. Ese cuidado también. Ahí está. Utilicemos fresas. Qué rico. Utilicemos frutas en la comida, que eso es este... Que es parte ahora que podemos utilizar en ensaladas y en todo. Recuerden, esta harina la encontramos ahí en... En el Bajo del Río. En el Bajo del Río. En el Bajo del Río. Y ahí lo que necesiten, escríbanos todo lo que necesiten con mucho gusto. Estamos por las redes. Perfecto, Diego. Bueno, los contactos para... 8395189. Ahí me pueden pegar la llamadilla y preguntar todo lo que necesiten con mucho gusto. Claro que sí. Y si usted hace todas estas recetas, por favor, compártala con nosotros en nuestras redes sociales. Sí, yo me topo la... ¿Verdad que yo hago esas recetas? Pero pásenla para él. Para crearla. Y no, para probarla, ¿no? Que nos inviten. Sí, por supuesto. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros. Mucho gusto. Y nosotros también queremos hacerle una invitación porque mañana a las 7 de la noche en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Dota se va a estar dando una cátedra de flautas transversas, así que todos están cordialmente invitados para que se acerquen. Ojalá puedan también participar de estas recetas. Muy importante. Claro, muy bonito. Sí, sí. Así es. Bueno, y con esta información nosotros nos vamos agradeciéndole, por supuesto, siempre su compañía. Ah, bueno, y también recordándoles que el domingo vamos a estar transmitiendo en vivo la Santa Eucaristia y posteriormente la ovación en San Marcos de Tarrazu porque se celebra el Día de San Isidro. Así es. Ojalá todos se acerquen. Sí, claro. Quiero agradecer mucho. Así es. Muy bien, entonces nos vemos. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.